La Administración Distrital da la opción de ponerse al día en tiempos difíciles. Estas son las estrategias de pagos que la Alcaldía de Barranca Bermeja acoge ante el Decreto Nacional para brindar un plan de alivios tributarios a los contribuyentes del distrito. Lo expresado por el mandatario es aprovechar esta oportunidad para poder estar al día por medio de plazos que lo beneficiará pagando el 80% del capital sin intereses, sin multas, sin sanciones o difiriendo sus pagos. En tiempos difíciles también existen oportunidades. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha acogido los decretos presidenciales que le permitan a cualquier barranqueño ponerse al día en sus impuestos de industria y comercio, predial, en sus obligaciones de tránsito, solamente pagando el 80% del capital, sin intereses, sin multas, sin sanciones o difiriendo sus pagos. ¿Qué hay que hacer? Conoce los detalles en nuestra página web, descarga el formulario y paga de manera electrónica o en las entidades financieras. Las personas interesadas pueden consultar la página web de la Alcaldía Distrital www.barrancabermeja.gov.co Para poder acogerse al beneficio de la vigencia 2019 y anteriores al contribuyente, debe estar a paz y salvo con la vigencia actual o en su defecto hacer un acuerdo de pago.